Voy a preguntarle yo, porque le voy a hacer la misma pregunta a los dos, a Pino Solana, que me den primicia quién va a ser el candidato a legislador. Ya se sabe que va a ser el primero, quién va a ser el segundo. Dicen que María Eugenia está en Zorro. ¿Ustedes quién van a llevar de candidato, diga, algún dato nuevo, digamos? ¿Quién va a ser candidato a legislador por la ciudad? El primero. El primero, Iván Petrela. Iván Petrela. Epa, le agradezco muchísimo, porque ahora no se sabía. Un hombre vinculado a la política internacional, digamos, tal que ha trabajado muchísimo. Es un filósofo, un académico muy joven, importante, que enseñaba en la universidad de Miami y que devolvió su cárter a Vitalicia, porque cree en el futuro de la Argentina y quiere trabajar por construirlo. Y la verdad que me pareció que representaba a esa generación joven, la verdad que es un tipo muy joven, que quiere y apuesta al cambio. Entonces, a eso es lo que estimulo siempre, permanentemente, cada vez poner más gente joven, ¿no? Realmente, siempre nuestros bloques han sido, en la edad promedio, los más jóvenes que caen en los distintos sistemas legislativos. Bueno, ahí tienen la agencia de noticias, y están atentas a los portales de internet, Iván Petrela, primer candidato a legislador por la ciudad, por el PRO. Bueno, ingeniero, ¿cómo ve la reacción que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner? Digo, porque hay por lo menos dos, a mi criterio, pero quiero saber el suyo. La primera de parálisis, de negación, de la derrota, todo eso, y luego ha empezado a tomar, por lo menos ha registrado el tema de impuesto a ganancias, después vamos a hablarlo, obviamente, con Palazzo, ha registrado el tema de la inseguridad, ha registrado el tema del diálogo, aunque sea formalmente, ha convocado. Pero, ¿cree que hay posibilidad de que la sociedad le dé otra posibilidad, se reconcilie con Cristina, para decirlo bien electoralmente? ¿Cree que Cristina en octubre puede subir? No, festejo esta segunda versión, ¿no? La primera era una negadora que quedaba expuesta a ella, porque era tan absurdo su negación, que no la beneficiaba. La segunda versión me parece más sensata, pero igualmente no creo que cambie. Creo que aquellos que no fue bien en esta elección, vamos a tener más votos todavía, se va a profundizar un poco la pérdida de confianza en el gobierno, pero lo que tiene el gobierno que hacer es, a partir del día siguiente, después de la elección en octubre, continuar en esta línea en los últimos días, de escuchar qué es lo que sensatamente reclama la población, que es bajar la inflación, bajar la inseguridad, dialogar más, escuchar alternativas de propuestas, tratar de bajar el nivel de conflicto interno y externo, poner energía, no mover el monumento de Colón. Hay tantas cosas más importantes que pelearse con colectividades tan importantes como la italiana por un monumento histórico, que es una demostración de la pérdida inútil de energía en las cosas que no son prioritarias. Creo que lo que necesitamos es justamente en estos dos últimos años del gobierno, que el gobierno intente recuperar un camino de mejor convivencia y que responsablemente acompañe el proceso de renovación que va a tener la política en el 2015.